Resolveremos aplicando la fórmula general, para ello necesitamos A, B y C. A es el que le acompaña el X al cuadrado, o sea el 1 invisible que está ahí. B es el que le acompaña el X, C es el que queda. No olvides que así cuando tengan el signo menos, los colocas con todo y el menos. Ahora, arriba va menos B, el menos y ahora el B que es menos 9, más menos, acá B primero, B es menos 9, y como tiene exponente 2, así, menos 4, A vale 1, C vale menos 10. Debajo 2 por A, 2 por 1, 2. Menos por menos es más, o sea 9. Menos 9 multiplicado dos veces, menos 9 por menos 9, menos por menos es más, y 9 por 9 es 81. Ahora los signos, menos por más menos y por menos más. 4 por 1 es 4, y por 10 es 40. Acá, la suma 81 más 40 es 121. Ahora para esa raíz, a ver, dos números iguales que multiplicados, te de 121. 11 por 11 es 121, por eso 11 es su raíz cuadrada. Y de acá salen dos respuestas, porque hay dos signos, respuesta 1 y respuesta 2. Respuesta 1 con uno de los signos. Y la respuesta 2 con el otro. 9 más 11 es 20 y entre 2 es 10. 9 menos 11 menos 2 y entre 2 menos 1. Dos respuestas.